Con las palmas de arriba los novios, a ver Seguimos bailando, seguimos bailando, claro que si, ablojando el cuerpo, ablojando el cuerpo Chale pues Vamos a con placer Se llama y dice La cotorrita Cotorrita corre que te come el gavilán Ay cotorrita corre que te come el gavilán Y cuando te coman y plumas te quedarán Y cuando te coman y plumas te quedarán Ay mi 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 plumas te quedarán Bueno, abrazo Arrepíngase pa' allá Epa Inicia Inicia Cotorrita corre que el gavilán está abriento Ay cotorrita corre que el gavilán está abriento Corre cotorrita, cotorra busca tu hueco Corre cotorrita, cotorra busca tu hueco Epa Epa Cotorrita corre que te come el gavilán Ay, cotorrita corre que te come el gavilán Cuando te comas ni plumas te quedarán Cuando te comas ni plumas te quedarán Ay, plumas te quedarán Ay, plumas te quedarán Ay, plumas te quedarán Ay, plumas te quedarán Bueno, pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!